Keminis, bienvenido a tu lectura semanal del 9 al 15 de diciembre. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Cuéntame cómo te va, qué tal está todo contigo, cómo va la semana. Igualmente me puedes seguir en mi cuenta de Instagram arroba Jota Tarot 7. Ahí hay horóscopos diarios también con mensajes pequeños para ti, pero muy impactantes. Esta lectura de esta semana va a ser diferente. Espero que la disfrutes. Déjamelo saber. Voy a estar canalizando diversos mensajes para cada uno de ustedes. Siento que es una manera mucho más específica de llevar este mensaje para tu vida y espero que de esa forma lo vayas a disfrutar. Jeministines Energías esta semana de transformación, celebración y de la inocencia. El mensaje que yo estoy recibiendo en estos momentos me están indicando de que se están desarrollando ciertas cosas alrededor de tu vida. El universo está conspirando en estos momentos para que se acomoden ciertas cosas en tu vida para que puedas alcanzar el éxito, disfrutar y celebrar junto a personas queridas. Va a ser una semana donde vas a cambiar de actitud, donde las cosas las vas a ver desde otro punto de vista, donde muere una persona que tiene una actitud diferente dentro de ti. Es algo simbólico. Muere un Géminis que estaba dudoso de sí mismo. Vuelves a renacer, es mejor dicho de esa manera. Va a ser una semana donde vas a encontrarte contigo mismo, donde vas a salir adelante, donde las situaciones de dificultad quedan atrás, donde transformas las energías negativas a energías positivas, mis guerreros de Géminis. Esto es algo bueno. No te va a pasar nada malo. Estoy hablando simplemente simbólicamente. Termina un periodo en tu vida, termina una actitud, termina una situación diferente con un Géminis que se rendía, que no luchaba por su vida, que no luchaba por alcanzar el éxito, que hacía las cosas a medias. De ahora en adelante, no. De ahora en adelante vas a poder culminar los proyectos que tú inicias. Vas a poder darle con todo. Y esa carta de la inocencia me habla de un renacer, de un nuevo Géminis que va a estar abriendo su vida, que va a estar recibiendo esta semana noticias positivas, noticias que te van a hacer a ti celebrar. Veo que vas a estar saliendo también esta semana con amistades, seres queridos. Podrías estar tomando algún tipo de actitud mucho más jovial, mucho más relajada, mucho más entretenida, donde vas a estar divirtiéndote y pasando buenos momentos durante esta semana rodeado de personas, tu tribu. Acaban de decirme eso tus guías. Rodeado de personas que van a ser tu tribu, la gente que te va a entender, que va a comprender tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu nueva manera de pensar y tu nueva manera de actuar. Por supuesto que sí. Vamos a ver qué más va a estar sucediendo contigo esta semana. Tienes que prepararte porque vienen grandes cambios para tu vida. Vamos a quedarnos con la carta de la carroza. Hay una carta que está por acá volteada. Voy a acomodarla. Esta semana hay una situación con un automóvil. Podrías estar pensando en comprar un auto nuevo, cambiar un automóvil o hacerle reparaciones al automóvil que tienes actualmente. Me están indicando acá los guías de que podrías estar pensando en eso. Tienes esas energías. Podrías estar tratando de ahorrar dinero para hacer esa transformación y podrías, eso es lo que podrías estar celebrando con tus amistades y con tus seres queridos, la venta de un automóvil viejo y la adquisición de un nuevo auto, un auto que tú has estado soñando, un auto que tú has deseado tener en estos instantes y podría ser el primer auto de muchos que podrás tener. Así es que esta semana vas a estar definitivamente trabajando con esas situaciones. Tienes la carta del Papa también. Te habla de que vas a estar recibiendo la bendición durante esta semana. Podría ser que asistes a la iglesia, puede ser que también estás recibiendo algún tipo de simbolismo con respecto a paz, armonía, perdón, donde todo esto te va a estar entonces ayudando a que puedas salir adelante, ayudando a que crezcas espiritualmente. Va a ser una semana. Te hablé del renacer. Te hablé de nuevos comienzos en tu vida y mira la carta que te sale, la carta del loco. Tienes que prepararte, Géminis, porque esta carta del loco te habla de nuevos comienzos en tu vida, una nueva etapa. Y aquí tienes la carta de la transformación, donde lo viejo queda atrás, se destruye, te abres a nuevos caminos, te abres a la felicidad. Y esta carta de la inocencia la vi como renacer, como cuando un bebé está recién nacido que está empezando la etapa de su vida. Tú vas a tener esa oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Dice aquí que tienes que dar tu salto de fe. Esta va a ser la semana en la cual tú dices, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esto. Pues me voy a dedicar a leer las cartas del tarot. Y va a ser la semana en la cual te compras tus cartas, empiezas a hacer tu canal. Puede ser la semana en la cual tú dices, voy a dejar de trabajar en una oficina de 8 a 5 y de ahora en adelante voy a ser mi propio jefe. Pues porque tengo nuevas ideas, pues porque quiero poner un negocio de vender frutas, de vender productos, de hacer esto, intercambios, todo lo que tenga que ver con esto. Reparaciones de autos, tener tu propia flota de autos. Porque hay aquí alguien que definitivamente podría estar pensando en tener algún tipo de flota de autos, tal vez trabajar como turista, como turista. ¡Qué felicidad! Trabajar como turista. ¿Dónde es? Yo fui, contrátenme para trabajar como turista. Para trabajar como personal de turismo. Eso es lo que quise decir. Perdón. Donde podrías estar teniendo una flota de autos, organizando así como viajes para que las personas puedan conocer los lugares, hablarles de la historia, de los lugares, de los pueblos, de los landmarks, que son como los lugares más destacados de tu país o de la ciudad donde te encuentras. Y vas a hablarles acerca de ellos, contarles cómo están las cosas ahí. Hay energías positivas donde podrían algunos de ustedes estar tomando esos caminos. Ese es el que viene más fuerte en estos instantes. Pero obviamente cualquier camino que tú estés tomando, dejando algo atrás, echando hacia adelante, va a ser beneficioso. Y esa decisión la tomas la semana que viene. ¿Me mantienen al tanto, Géminis? Vamos a ver qué más para ti la próxima semana. ¡No! ¡Géminis! ¿Qué está pasando? La carta de la muerte debajo de la carta de transformación. La carta de la transformación hace referencia también a la muerte. Te ha salido dos veces la muerte. ¡Ah! No se me estresen. Esto no quiere decir que en este caso en particular, pues, yo no estoy leyendo estas cartas como que alguna persona vaya a fallecer. Nada que ver con eso. Estamos hablando aquí de tus energías, de las personas que están a tu alrededor, de las situaciones que pueden estar a tu alrededor, no de una persona en particular. Estamos hablando simbólicamente de un Géminis anterior, de un Géminis que tú tal vez ya ni reconozcas porque no tienes fuerza, no tienes energías para seguir adelante. Ha perdido la pasión. Y estas cartas te indican de que esta semana tú definitivamente vas a lograrlo. Vas a vencer esa lucha interna que tienes, esa lucha con personas tal vez que podrían estar a tu alrededor. Y la carta del haz de copas te habla de una mano divina. Mira esta carta qué hermosa. Esa mano está saliendo del cielo y te está haciendo entrega de un gran trofeo, de una gran copa que se desborda. Ay, Géminis, que se desborda. Puedes creerlo. Esta va a ser una semana fuera de lo normal. Va a ser un home run así. Ese es mi efecto de la pelota volando. Guau, Géminis, estoy con la boca abierta. No hay duda alguna de que la semana que viene a ti te van a llegar unas noticias que van a cambiar tu vida por completo. Puede ser una oferta de trabajo también que puede exponerte con el público. Donde tú tengas que vas a recibir como muchas entrevistas. Veo como muchas personas tratando de localizarte, tratando de hablar contigo, tratando de tocarte, de estar a tu lado. Es como si de alguna manera u otra la gente sintiera de que por medio al estar en contacto contigo también ellos van a tener pues bendiciones, buena suerte. La semana que viene tienes que anotarla. Puede que a algunos se les extienda un poquito, pero va a ser una noticia, una semana de muchos cambios para tu vida. Cambios positivos que no tienes idea, no has ni soñado con esas cosas que vienen para ti. Guau, carros nuevos, ventas, compras de automóviles, personas que te van a estar dando la bendición, que van a estar pidiendo tu consejo, personas mayores que van a necesitar escuchar de ti. Un nuevo comienzo que va a venir esta próxima semana, un salto de fe que tienes que dar. Confía en ti. Celebraciones, fiestas, una cosa que tú estás haciendo, un proyecto, una idea que tienes, que la estás haciendo sin malicia, sin pensar de que voy a hacer esto, porque quiero hacerme millonario y voy a hacer lo otro porque quiero tener mucho dinero y voy a hacer esto porque quiero comprarme esto. Tú estás haciendo algo de corazón y eso que estás haciendo de corazón, que no estás ni pensando, pues tal vez ahora estás pensando en eso porque te lo estoy diciendo, pero cuando iniciaste ese proyecto no estabas ni pensando en el impacto ni la magnitud que ibas a tener. Y como lo hiciste de corazón, ahora el universo, Dios, el ser divino en el que tú creas se está diciendo, Géminis, mereces esta abundancia y más para que sigas contribuyendo a esta humanidad. ¿Tu trabajo es con la humanidad? Vamos a responder a la pregunta utilizando las cartas de los ángeles en estos instantes. Esa estaba volteada, voy a acomodarla. Una pregunta que voy a hacer en estos momentos para confirmar si estás en el camino correcto ahora mismo para alcanzar tus sueños. Dice que no es certero que estés en el camino correcto y tienen todo el sentido estas cartas para decirte que no es certero que estés en el camino correcto ahora mismo. ¿Por qué? Porque esta carta en el momento que está tirada está. Tú todavía no has llegado a ese momento en el cual tú has cambiado, en el cual tú has cerrado una etapa de tu vida negativa y has avanzado. Eso va a pasar la próxima semana. Y ya como te lo han dicho aquí tus guías, empieza a tomar esa decisión, empieza a hacer ese proyecto, empieza a creer en ti, porque lo que va a venir para tu vida es muy bueno. Vamos a ver en cuánto tiempo tú vas a estar sintiéndote que has alcanzado la cima de esos sueños. Dice que en estos instantes no es el momento adecuado que va a demorar un poco más. No resistas el cambio, Géminis. No resistas el cambio. Si tú quieres que esos sueños se empiecen a manifestar mucho más rápido, no puedes resistir el cambio. Tienes que dejarte ir. Tienes que continuar fluyendo para que entonces esas situaciones puedan ser aclaradas. Un consejo de parte de tus ángeles. Aquí veo resistencia de parte de algunos de ustedes porque les vienen cosas buenas, pero todavía están queriendo quedarse apegados a su yo anterior, a su vida anterior, a lo que ustedes conocen. Tienen que romper esa energía negativa porque eso es lo que está frenando tu éxito. Tu éxito está para llegar a tu vida. Está tocando tus puertas, pero no estás permitiendo que entre porque tus energías no están de acuerdo con esto. Un mensaje de parte de tus ángeles. Necesitas más información para poder alcanzar tus sueños, para poder romper esta barrera. Necesitas investigar más acerca de lo que quieres hacer para que puedas realizar esos sueños, para que puedas alcanzar tus metas. Así que empieza a hacer esas investigaciones. Pregunta. Escríbele a alguien que ya esté en ese campo, que esté trabajando en eso que tú quieras hacer. A alguna persona que ya esté utilizando guías turísticas. Alguna persona que esté haciendo en eso de ventas y compra de automóviles. Porque tú definitivamente necesitas más información para poder continuar y hacer tu sueño realidad. Tu número de la suerte para esta semana te sale el 87. Y también tienes el 11. 11, 11, 11. Muy bien. El día 11 me dicen también que va a ser impactante para tu vida. Un día de la suerte para ti. Te sale que es el día jueves. Vamos a hacer en estos momentos la pregunta interactiva. Voy a sacarte dos cartas. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no, o puedes hacer una pregunta para cada carta. ¿Estamos listos? Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es, ¿vienen cosas mejores? ¿O hay algo mejor? Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí. O si hiciste otra pregunta en la opción B, la respuesta para ti es un sí. Géminis, espero que hayas disfrutado de esta nueva lectura. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Este es el video de amor para el mes de diciembre. Y aquí está mi página web. Puedes darle clic, visitas mi página, conoces las diferentes consultas privadas cofresco y sus precios. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso. Y aquí está mi página web.